qué tal mi gente estamos por aquí en otro nuevo vídeo y como ya saben si están por aquí es porque ya vieron los otros vídeos que deje anteriormente del passcode y de cómo instalar los drivers en la pc y hoy le voy a traer esta herramienta que tengo mucho tiempo que no la utilizo se llama broker and this para hacer un bypass hello recuerden el passcode es cuando tiene código como su nombre lo dice y el hello es cuando está así que presenta esas letras en muchos idiomas que dice hola eso se le llama hello para el que no sabe entonces vamos a ejecutar la herramienta como administrador siempre cada vez que utilicemos esa herramienta siempre ejecútenla como administrador obviamente vamos a conectar nuestro dispositivo una vez ya esté conectado simplemente quedará darle aquí copiar y en la página te dejará pegar cuando le des aquí te dejará pegar ese mismo código y tú le das a registrar y listo ahora no lo puedo enseñar porque este dispositivo simplemente no me deja registrarlo porque ya lo tengo registrado pero vamos a intentarlo con otro para ver así yo con este dispositivo que este dispositivo como les dije no es compatible solamente funciona con iphone x para abajo simplemente lo hice para que para que vean cómo funciona le das aquí a copiar entras a la página que te salió que es ésta que está lo pegas y le das a registrar y ya el dispositivo quedará registrado así de fácil señor esto es el ejemplo recuerden que solamente funciona de iphone x para abajo en fin ya tenemos aquí el dispositivo registrado entonces lo que haremos será lo siguiente vamos a darle donde dice opción le damos donde dice generate activación tickets y le damos para atrás le damos a estar y generate files si no genera si te da un error simplemente marca esta casilla y le das de nuevo donde dice generate files y debería de salirte en fin ya hay generó lo que viene siendo los archivos de activación que son necesarios son necesarios para para hacer el proceso ok cerramos aquí y volvemos a marcar la casilla de opción y le damos donde dice jailbreak y le damos para atrás y le damos a estar entonces cuando le damos a siguiente aquí lo que pasará es que automáticamente se va a colocar en modo recovery el dispositivo esto para que esto para colocarlo en modo dfu y poder hacer el jailbreak no puedes colocarlo directamente en dfu no sé no entiendo por qué pero me imagino que es para que no falle porque aquí te va a guiar de cómo colocarlo en modo dfu entonces si le das a estar en el iphone 6 tienes que marcar el botón tiene que presionar el botón de encendido y el botón home aquí te lo presenta botón de encendido botón vamos a darle estar presionamos al mismo tiempo botón de encendido home cuando llegue a la primera cuenta regresiva cero soltamos el botón de encendido y dejamos solamente el botón home hasta que ya se quite lo que viene siendo la cuenta regresiva ya se quitó entonces ya está en dfu y simplemente le damos donde dice jailbreak entonces vamos a ver vamos a esperar si no funciona tenemos varias opciones cuáles las opciones o intentarlo de nuevo o hacerlo con esta herramienta en todo caso yo lo que voy a hacer es que lo voy a intentar de nuevo si el dispositivo se queda así en negro a la pantalla negra no se preocupen eso es normal simplemente vamos a dejar presionado los dos botones en el caso del iphone 6s plus y el 6 plus es así lo dejamos presionado y después lo soltamos para que encienda y encendió vamos a hacerlo con otra herramienta entonces abrimos la herramienta de nuevo de winrar y vamos a esperar para hacer el jailbreak no nos lo está reconociendo ok ahí ya lo reconoció es posible que tengamos que instalar lo que viene siendo el usbdk driver es muy sencillo de instalar también si es necesario si no me deja hacer el jailbreak y lo voy a dejar en el en el primer comentario junto a estas herramientas la del jailbreak broker and disk y así sucesivamente entonces vamos a ver no siempre es necesario pero aquí presionamos los dos botones como dice la cuenta regresiva cuando llega a cero soltamos y dejamos solamente el botón home es lo mismo y esperamos a que ya empiezo a cargar el driver y todo eso si falla entonces le enseñaré cómo descargar bueno le enseñaré cómo instalar el driver de usbdk que lo dejaré ya se cerró de nuevo ya se está haciendo el jailbreak señores y como vieron es muy sencillo entonces ya se hizo el jailbreak lo podemos cerrar y vamos a abrir lo que viene siendo broker and disk y ejecutamos como administrador siempre hagan eso para así evitar algún inconveniente aunque como quiera puede pasar pero así menos entonces vamos a esperar que reconozca el dispositivo si no lo reconoce le damos aquí donde dice fish driver y debería reconocer el dispositivo no se desesperen siempre fíjense aquí en este mensaje que dice que está conectando al servidor en fin entonces vamos a seleccionarlo dice opción y vamos a darle donde dice hello screen no perdón aquí hello screen bypass jailbreak porque le hicimos jailbreak entonces le damos atrás y le damos a estar así estando en inicio recuerden que si tú estás haciendo un bypass in hello y le haces jailbreak el jailbreak se va ahí cuando lo apagues entonces trata de nunca hacerlo entonces simplemente le damos aquí aquí tú le das y lo que va a hacer es que va a saltar toda la configuración pero yo no lo voy a dar simplemente la voy a dar aquí y vamos a esperar que haga la magia por así decirlo el teléfono se va a reiniciar y se supone que ya debería de dejarte ahí dice que ya debería de dejarte utilizar el dispositivo todavía no ha subido así que vamos a esperar si ustedes quieren ya pueden cerrar la herramienta o sea que ya no es necesario ya te utilizamos ya con mí me fui y cerramos la herramienta aquí no podemos suscribir al canal del desarrollador si tú quieres le damos a soñón hice sin servicio señores obviamente para decir sin servicio porque simplemente vea ya te deja siguiente si ni siquiera conectarlo a wifi siguiente continuar y obviamente se va a quedar sin servicio señores porque recuerden que este es un bypass gratis si está en hello y vas a hacer un bypass gratis siempre te va a salir sin señal si quieres un bypass con señal entonces ya tendrías que pagar si te interesa ya sabes simplemente entre el grupo y por ahí te puedes contactar con nosotros busca el administrador y escribe en fin simplemente quedaría saltar la configuración del dispositivo y ya recuerda que éste no quita éste no quita la cuenta de raíz simplemente te dejo utilizar el dispositivo en esta herramienta se le pone código se quita pero tendremos tenemos más herramientas que traemos de otros desarrolladores que si te dejan colocar el código simplemente dejo esta porque es una opción más y esta herramienta casi nunca está fuera de servicio las otras herramientas normalmente o dan muchos errores o están fuera de servicio y por eso traigo esta que te deja el dispositivo con notificaciones y todo lamentablemente no te deja poner código supuestamente hay algunos trucos para poner para dejar que te te ponga el código pero todavía no ha podido comprobar si son verdad o no en fin si te gusta este vídeo por suscríbete dale like para más vídeos así adiós